En otras noticias, continúa la protesta por parte de un grupo de presos que están recluidos en la estación de policía del barrio Laureles. En un video enviado a Noticias Telemedellín, se observan las condiciones de hacinamiento en la que están los reclusos, los mismos que denuncian problemas de salud y mala calidad en la alimentación. No obstante, las autoridades explicaron recientemente que desde algunos días las personas que permanecen allí capturadas han dañado puertas, muros y lanzan la comida que les brinda el INPEC a los policías que custodian las celdas. Familiares de los presos indicaron que durante la mañana de este domingo se les permitió el ingreso de alimentos caseros, pero que las visitas están suspendidas. Nosotras decimos, bueno, al menos que no nos dejen entrar a nosotras, pero que por favor nos respeten el derecho de la comida, porque es que ellos allá adentro se están muriendo de hambre y ellos creen que porque les traen un plato de comida que entonces ya los están alimentando.